La ley 7 De Enrique Fortunato Y sube las publicidades Gasper Fantasma de las exclusivas Suena la electrocumia Y así se baila el de Petlapa Guerrero 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 Y el saludo se va Para publicidad es moral Y San Andrés al Zomba Música Y de Petlapa La bella niña de los éxitos Publicidades Maggi Y los padrinos de la cumbia Goza Producciones Armando Marianito Records Producciones Luna A Chen Guerrero Escuchen El Sabor El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 Y Arrayar el Piso Con los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Y publicidades Gasper Wow Wow